¡Wow! ¡Todo te ha parecido! ¡El lengüetazo! ¡El lengüetazo! ¡Aguanta! 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 ¡Wow chicos! De Youtube, hay un nuevo video Muy bien a todos Aquí no hay video por mí, nada de ustedes otra vez con el famoso primacho de toda la vida, Tembros ¡Hola! Aquí estamos de vuelta con BB8 Vlog Deadpool ¡Para allá!